¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Miércoles de la décimo tercera semana del tiempo ordinario Primera semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Dios Porque Él nos ha creado Higno Con entrega Señor a ti venimos Escuchar tu palabra deseamos Que el Espíritu ponga en nuestros labios La alabanza al Padre de los cielos Se convierta en nosotros la palabra En la luz que a los hombres ilumina En la fuente que salta hasta la vida En el pan que repara nuestras fuerzas En el himno de amor y de alabanza Que se canta en el cielo eternamente Y en la carne de Cristo Se hizo canto de la tierra Y del cielo juntamente Gloria a ti Padre nuestro Y a tu Hijo El Señor Jesucristo Nuestro hermano Y al Espíritu Santo Que en nosotros glorifica tu nombre Por los siglos Amén Salmo 17 Primera parte Antífona Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Señor Mi roca Mi alcázar Mi libertador Dios mío Mi escudo Y peña En que me amparo Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoco al Señor De mi alabanza Y quedo libre De mis enemigos Me cercaban Olas mortales Torrentes destructores Me aterraban Me envolvían Las redes del abismo Me alcanzaban Los lazos De la muerte En el peligro Invoqué al Señor Grité a mi Dios Desde su templo Él escuchó mi voz Y mi grito Llegó a sus oídos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Salmo 17 Segunda parte Antífona El Señor me libró Porque me amaba Entonces tembló Y retembló la tierra Vacilaron los cimientos De los montes Sacudidos por su cólera De su rostro Se alzaba una humareda De su boca Un fuego voraz Y lanzaba carbones Ardiendo Inclinó el cielo Y bajó Con nubarrones Debajo de sus pies Volaba sobre un querubín Cerniéndose Sobre las alas Del viento Envuelto En un manto De oscuridad Como un toldo Lo rodeaban Oscuro aguacero Y nubes espesas Al fulgor de su presencia Las nubes Se deshicieron En granizo Y centellas Y el Señor Tronaba Desde el cielo El Altísimo Hacía oír su voz Disparando Sus saetas Los dispersaba Y sus continuos Relámpagos Los enloquecían El fondo El fondo del mar Apareció Y se vinieron Los cimientos Del orbe Cuando tú Señor Lanzaste El fragor De tu voz Al soplo De tu ira Desde el cielo Alargó la mano Y me sostuvo Me sacó De las aguas Caudalosas Me libró De un enemigo Poderoso De adversarios Más fuertes Que yo Me acosaban El día funesto Pero el Señor Fue mi apoyo Me sacó A un lugar Espacioso Me libró Porque me amaba Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El Señor Me libró Porque me amaba Salmo 17 Tercera parte Antífona Señor Tú eres mi lámpara Tú alumbras Mis tinieblas El Señor Retribuyó Mi justicia Retribuyó La pureza De mis manos Porque seguí Los caminos Del Señor Y no me rebelé Contra mi Dios Porque tuve Presentes Sus mandamientos Y no me aparté De sus preceptos Le fui enteramente Fiel Guardándome De toda culpa El Señor Retribuyó Mi justicia La pureza De mis manos En su presencia Con el fiel Tú eres fiel Con el íntegro Tú eres íntegro Con el sincero Tú eres sincero Con el astuto Tú eres sagaz Tú salvas Al pueblo afligido Y humillas Los ojos soberbios Señor Tú eres mi lámpara Dios mío Tú alumbras Mis tinieblas Fiado en ti Me meto En la refriega Fiado en mi Dios Asalto la muralla Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Tú eres mi lámpara Tú alumbras Mis tinieblas Versículo Todos quedaban maravillados De las palabras Que salían De la boca de Dios Primera lectura Del libro del profeta Nehemias Capítulo 9 El día 24 Del séptimo mes Se congregaron Los israelitas Para ayunar Vestidos de saco Y la cabeza Cubierta de polvo La raza de Israel Se separó De todos los extranjeros Y puestos en pie Confesaron sus pecados Y las culpas De sus padres Los levitas Josué Cademiel Baní Hazabneías Cerebías Odillías Sebanías Y petajías Dijeron Levantaos Bendecida al Señor Nuestro Dios Bendito sea Señor Dios nuestro De eternidad En eternidad Y sea bendito El nombre De tu gloria Que supera Toda bendición Y alabanza Tú Señor Tú el único Tú hiciste los cielos El cielo De los cielos Y toda su Meznada La tierra Y todo Cuanto abarca Los mares Y todo Cuanto encierran Todo esto Tú lo animas Y la meznada De los cielos Ante ti Se prosterna Tú Señor Eres el Dios Que elegiste A Abram Lo sacaste De Ur De Caldea Y le diste El nombre De Abraham Hallaste Su corazón Fiel Ante ti Con él Hiciste alianza Para darle El país Del cananeo Del hitita Y del amorreo Del fereceo Del jebuseo Y del girgaseo A él Y a su posteridad Y has mantenido Tu palabra Porque eres justo Tú viste La aflicción De nuestros padres En Egipto Y escuchaste Su clamor Junto al mar rojo Contra el faraón Obraste señales Y prodigios Contra sus siervos Y todo el pueblo De su país Pues supiste Que eran altivos Con ellos Te hiciste Un nombre Hasta el día de hoy Tú hendiste El mar Ante ellos Por medio del mar Pasaron a pie Enjuto Hundiste En los abismos A sus perseguidores Como una piedra En aguas poderosas Con columna De nube Los guiaste De día Con columna De fuego Por la noche Para alumbrar Ante ellos El camino Por donde Habían de marchar Bajaste Sobre el monte Sinaí Y del cielo Les hablaste Les diste Normas justas Leyes verdaderas Preceptos Y mandamientos Excelentes Les diste A conocer Tu santo sábado Les ordenaste Mandamientos Preceptos Y ley Y ley Por mano De Moisés Tu siervo Del cielo Les mandaste El pan Para su hambre Para su sed Hiciste brotar El agua De la roca Y les mandaste Ir A apoderarse De la tierra Que tú juraste Darles mano En alto Altivos Se volvieron Nuestros padres Su servicio Endurecieron Y desoyeron Tus mandatos No quisieron Oír No recordaron Los prodigios Que con ellos Hiciste Endurecieron La serviz Y se obstinaron En volver a Egipto Y a su servidumbre Pero tú eres El Dios De los perdones Clemente Y entrañable Tardo a la cólera Y rico en bondad No los desamparaste Ni siquiera Cuando se fabricaron Un becerro De metal fundido Y exclamaron Este es tu Dios Que te sacó De Egipto Grandes desprecios Te hicieron Tú en tu inmensa Ternura No los abandonaste En el desierto La columna de nube No se apartó De ellos Para guiarlos De día Por la ruta Ni la columna De fuego Por la noche Para alumbrar Ante ellos El camino Por donde habían De marchar Tu espíritu bueno Les diste Para instruirlos El maná No retiraste De su boca Y para su sed Les diste Agua Cuarenta años Los sustentaste En el desierto Y nada Les faltó Ni sus vestidos Se gastaron Ni se hincharon Sus pies Responsorio Viste Señor La aflicción De nuestros padres En Egipto Tú hendiste El mar Ante ellos Con columna De nube Los guiaste De día Con columna De fuego Por la noche Tu espíritu bueno Les diste Para instruirlos Todos Atravesaron El mar Y todos Quedaron Bautizados Por la nube Y el mar Tu espíritu bueno Les diste Para instruirlos Segunda lectura Del libro De Santa Teresa De Ávila Sobre el camino De perfección Venga tu reino ¿Quién hay Por disparatado Que sea Que cuando pide A una persona grave No lleva pensado Cómo pedirla Para contentarle Y no serle Desabrido ¿Y qué le ha de pedir? ¿Y para qué Amenester Lo que le ha de dar? En especial Si pide Cosa señalada Como nos enseña Que pidamos Nuestro buen Jesús Cosa me parece Para notar ¿No pudierais Señor mío Concluir con una palabra Y decir Dadnos Padre Lo que nos conviene? Pues a quien También lo entiende Todo No parece Era menester más Oh sabiduría eterna Para entre vos Y vuestro Padre Esto bastaba Que así lo pedisteis En el huerto Mostrasteis Vuestra voluntad Y temor Mas os dejasteis En la suya Mas a nosotros Nos conocéis Señor mío Que no estamos Tan rendidos Como le estabais vos A la voluntad De vuestro Padre Y que era Amenester Pedir cosas señaladas Para que nos Detuviésemos En mirar Si nos está bien Lo que pedimos Y si no Que no lo pidamos Porque según somos Si no nos dan Lo que queremos Con este libre Albedrío Que tenemos No admitiremos Lo que el Señor Nos diere Porque aunque sea Lo mejor Como no vemos Luego el dinero En la mano Nunca nos pensamos Ver ricos Pues dice el buen Jesús Que digamos Estas palabras En que pedimos Que venga en nosotros Un tal reino Santificado Sea tu nombre Venga en nosotros Tu reino Ahora mirad Que sabiduría Tan grande De nuestro maestro Considero yo aquí Y es bien Que entendamos Que pedimos En este reino Mas como vio Su majestad Que no podíamos Santificar Ni alabar Ni engrandecer Ni glorificar Este nombre santo Del Padre eterno Conforme a lo poquito Que podemos nosotros De manera que Se hiciese Como es razón Si no nos proveía Su majestad Con darnos acá Su reino Por ello Lo puso el buen Jesús Lo uno cabe Lo otro Porque entendamos Esto que pedimos Y lo que nos importa Importunar por ello Y hacer Cuanto pudiéramos Para contentar A quien nos lo ha de dar Os quiero decir aquí Lo que yo entiendo El gran bien Que me parece a mí Hay en el reino Del cielo Con otros muchos Es ya no tener cuenta Con cosas de la tierra Sino un sosiego Y gloria en sí mismos Un alegrarse Que se alegren todos Una paz perpetua Una satisfacción Grande en sí mismos Que les viene de ver Que todos santifican Y alaban al Señor Y bendicen su nombre Y no le ofende nadie Todos le aman Y la misma alma No entiende En otra cosa Sino en amarle Ni puede dejarle de amar Porque le conoce Y así Le amaríamos acá Aunque no en esta perfección Ni en un ser Mas muy de otra manera Le amaríamos De lo que le amamos Si le conociésemos Responsorio El que sabe dar buenos dones A sus hijos Nos impulsa a pedir Y a buscar Recibiremos con más abundancia Si creemos con más confianza Y esperamos con más firmeza Y deseamos con más ardor Con frecuencia la oración Se expresa mejor Con gemidos Que con palabras Más con el llanto Que con los labios Recibiremos con más abundancia Si creemos con más confianza Y esperamos con más firmeza Y deseamos con más ardor Oración Dios nuestro Que quisiste hacernos Hijos de la luz Por la adopción de la gracia Concédenos que no seamos envueltos Por las tinieblas del error Sino que permanezcamos siempre En el esplendor de la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video